Hola amigos, aquí les traigo una nueva revisión A Clip Jumper Generation Parece ser, no estoy muy seguro, pero esta figura Sale en un videojuego, que es la guerra de Cybertron No estoy seguro, pero está muy bonita Es un carro muy futurista Ahí lo podemos ver Es Clase Deluxe Vamos a darle una vueltecita Su signo Autobot Ahí está, a ver Si lo pueden apreciar Rueda perfectamente Y bueno, tiene sus colores aquí negro Los colores rojos Y unas franjitas como en color amarillo Ahí se le pueden ver Y aquí pues tiene dibujado aquí lo que es el escape Y las luces de atrás, color amarillo Color ámbar Y las llantas pintadas en color rojo Está muy bonito Bueno, proseguimos a lo que es la transformación Primero Tenemos que sacar estas Lo que son Estas Van a ser las piernas Parte de atrás Y sacamos la otra también De aquí De aquí también Sacamos lo que son los brazos Ahí está La tapa de atrás La colapsamos De esta manera Y aquí sacamos lo que es la cabeza De nuestro clip jumper Ahí está Por cierto Se parece mucho Lo que es la cara A la de generación 1 Si no es casi Idéntico A los que eran las caricaturas De los 80 Ahí podemos ver Bueno Ya una vez sacados sus brazos Esto Lo colapsamos De esta manera Así Y del otro lado Hacemos lo mismo Las piernas Se estiran Estiran un poco Luego se le Esta pieza Ay Ya se salió Pero Luego Lo volteamos De esta manera Ahí está Del otro lado Hacemos lo mismo Jalamos Y volteamos Esta parte Hasta que entre Con un clip Que está aquí Que por cierto Parece ser que no quiere No quiere llegar A ese dichoso Click Ahí está Y bueno Pues ahí tenemos A nuestro clip Jumper Está muy bonito La verdad Se los recomiendo Se los recomiendo Ampliamente Esa era mi mamá La que iba pasando Bueno Nos agarró En medio De una revisión Bueno Proseguimos Y este En estas En estas Lo que son los brazos Aquí se le saca Unas espadas Aquí podemos ver Este Y del otro lado También lo mismo Se parece Como Optimus Sprite En la Serie de Revenge of the Fallen Aquí está Ahí con este Ahí lo podemos ver En toda su pose Vaya Que este Que pose Tan bonita De este clip Jumper Muy futurista Le damos Una vueltecita Ahí está Y bueno Pues ahí Ahí lo tenemos Bueno Este es Clip Jumper Clase Deluxe Generation Espero les haya gustado Esta revisión Y para ustedes Les haré otra Revisión Más adelante Si es que me lo permiten Gracias Y hasta la próxima Bye Chau